Tepochotlán, un hombre que viajaba a bordo de su camioneta perdió la vida la mañana del jueves luego de que su vehículo quedó prensado entre dos unidades pesadas en una carambola sobre la México-Querétaro. El incidente vía al que costó la vida de un hombre de identidad desconocida, a quien le calcularon aproximadamente 60 años de edad, se registró alrededor de las 7 de la mañana horas de acuerdo a reportes de la Policía Federal. Las probables causas del percance, refirieron los oficiales, pudieron ser por bancos de niebla que casi todo el tiempo están presentas en la zona. El percance, ocurrió sobre el kilómetro 44.000 de la Autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Tepochotlán, muy cerca de la caseta de cobro, cuando un trailer alcanzó a una camioneta de la marca Dodge, Venture, que era conducida por el adulto mayor. Debido al fuerte impacto, la camioneta se clavó en la parte trasera de la caja seca de otro tractocamión, quedando prensada entre las dos unidades pesadas. Otros dos vehículos, una camioneta Ford Explorer y un Nissan Tida, también resultaron afectados. Debido al percance fue necesario cerrar la circulación parcialmente con dirección a la Ciudad de México, debido a que equipos de emergencia laboraron para liberar la camioneta y en espera del personal de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México. FGJM, tras dar fe de los hechos, el agente del Ministerio Público, ordenó el levantamiento del cuerpo que en calidad de desconocido fue llevado al Servicio Médico Forense SMFO, para realizar la necropsia de ley y dar inicio a las investigaciones. Los vehículos involucrados y los choferes, también fueron conducidos a las instalaciones de la FGJM, para rendir su declaración y definir su situación jurídica.